¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, ni para grabar, ni para jugar, ni para Para, esto no vale para El cuervo Te saca los ojos, cabrones Juego con el PewDiePie Sword Throw, parte 2 ¿Tampoco? No, no, no Que no, que no Que no me voy a dejar jugar, nada Nada que no Save your parents Pon a salvo a tus padres, no, venga, en serio Joder Esto es horrible Gente, ¿a qué es divertido jugar? Que hago un PewDiePie Versus a Pogo Bros Este sí, no, venga, déjame uno de Pogo Que los de Pogo me gustan Uy, que casi entras, no, ¿dónde está el Pogo Bros? Pogo Bros, aquí Venga, déjame jugar al Pogo Oh, sí Baby Ese es el Justin Bieber Level Justin Bieber ¿Soy mejor que Justin Bieber? Sí Noob Vale, el level noob Venga Vamos ya Venga Venga Y sin tocar prácticamente Así, así, así Venga, venga, venga Mi cabeza Mi cabeza No Dios, odio el nivel de Justin Bieber Venga Casi me he pasado dos de una Venga, estos son fáciles Estos son muy fáciles Esto no tiene mérito ninguno Eh, casi, casi, casi Es lo que intentaba realmente Meterme ahí Pero no me ha salido bien Mmm, que mal, que mal Que mal, que mal Mete el pie Metas la cabeza por ahí Que me cago en todo Ahí Venga, pasa Si tú puedes Venga, que tú puedes ¿Ves? Como puedes Eh, el brazo, el brazo El brazo no El brazo no Uf, uf, uf Level PewDiePie Juega con el PewDiePie Está en dos partes, eh Madre mía Como le quiere La gente a este tío, ¿no? Eh No Pero si has entrado No vuelvas Insensato Haz el gusarapo O lo que sea Ahí estamos Dios Me parece que este mapa Ya lo juega Pero era de otro color, ¿no? Sí Me puse a hacer el gusarapo Por aquí O algo así, ¿no? Ah, ya, mierda Esto ya lo he jugado Dios Rob Swing Elite Venga, el Rob Swing Vamos a hacer con este No Venga Charakter Annie Cualquiera, pues ya está Venga, que juegues Que no Te toques O con este ¿Eh? ¿Tampoco? Con la gorda ¿No? Con este ¿Tampoco? Con este Venga, el próximo mapa Va a ser el último Porque me está troleando ya Save PDPay Joder con el PDPay Heart donation Epic Paso Pogo pro 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 Pogo pro Eh, sí No Me cago en Venga Vamos Joder Ahora sí Vale Primero pasado Venga ¡Epa! Venga, vuelve, vuelve Que vas a saltar ahí Ya está, con la barbilla se hace falta Como debe ser ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Ah, vale ¡Ja! ¿Y ahora qué? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡He llegado! He llegado y como esto va a ser imposible Jetfall Venga, va, la voy a hacer Contigo ¡Ja! ¡Hija! ¡Y! ¡Y! ¡No, no, no! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No, no vayas para allá! Venga Tú puedes Haz la croqueta Haz la croqueta o lo que sea Sí, haciendo la croqueta tú puedes bajar Que sabes, sabes que sí Sabes que sí Me cago en... ¡No, no, no! ¡Para arriba no! ¡Para arriba no! A ver si lo he grabado para abajo Tú ves para abajo ¡Me cago en...! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me bajes! Vale, gente Está claro que sí Es imposible Jetfall No, no es imposible Vale, o sea Ahí, ahí, ahí Venga, venga Que tú puedes Venga ¡Sí! 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 ¡Victoria! ¡Perfecto, gente! Pues nada Like favorito Suscribíos Si no lo estáis Y os espero en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Vamos a encontrar a la mujer Una puerta Sí Un cofre Una paza Una paza Me cago en Me cago en ¿Por qué matas? Porque no me he caído bien Anda, se la abre la boca ¿Lo has visto? Es verdad Madre Vale, aquí no hay ni un cartel No hay nada